Hola mundo, lo prometido es deuda. Estuve revisando todos los sets de armaduras de Valhalla para traerles un top en el que me gustaría recomendarte los mejores dependiendo de sus perks. Ojo, es importante mencionar que no hay un set perfecto entre comillas, porque la mayoría de los perks se activan dependiendo de las acciones, como por ejemplo si te gusta jugar en sigilo, hay un perk que se beneficia por esto. Así que comenzamos. Galoglatch Armor Set. Este set está diseñado para pelear a corta distancia. Los beneficios que da. Aumenta la resistencia cuerpo a cuerpo al golpear a los enemigos con finishers. Aumenta adicionalmente daño cuerpo a cuerpo. El set Galoglatch es una opción muy sólida para estilos de combate agresivos, contra múltiples enemigos o un jefe que tiene mucha salud. Puedes activar fácilmente las ventajas al terminar tus combos. Fácil de usar y bastante efectivo. Mentor's Rope Set. Este set está diseñado para la velocidad y la agresión. Los beneficios que da. Aumenta el ataque después de golpes críticos y aumenta la velocidad. Es otra excelente opción para estilos de juego agresivos. Sus ventajas promueven ataques rápidos y su bajo peso significa que su resistencia no se agotará después de esquivar varias veces. Asegúrate de dar golpes críticos como sea posible con las runas correctas y este será un buen set. Set de la armadura de Tanks. Este set está diseñado para grandes daños a través de golpes críticos. Sus beneficios aumentan la probabilidad de ataque crítico al hacer parry y aumenta el daño de golpes críticos. Si eres bueno con los parry este set es una opción muy buena. El aumento a la probabilidad de hacer daño crítico es muy bueno pero el aumento directo puede ser enorme lo que te permitirá dar una buena serie de golpes muy rápido si tienes suerte. Espero que alguna de estas armaduras sea una buena opción para ti. En el siguiente vídeo veremos las armaduras de los DLCs. Si te gustó el vídeo no olvides darle like y compartirlo. Y suscríbete al canal para ver más vídeos así. Gracias y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!